De esta manera, dura la espalda, por el cansancio. Bendiciones, estimados amigos. Hoy me encuentro nuevamente con Jocelyn, que le voy a realizar un masaje súper relajante y en esta ocasión voy a iniciar por la parte de los pies, para subir la energía y el ánimo a todo el cuerpo. Pues voy a iniciar con el masaje en los pies. El masaje en los pies es muy bueno. Me ayuda a relajar a los pies cansados, que están inflamados. Entonces vamos a relajar, para tranquilizar el cuerpo. Vamos, poniendo en contacto con nuestro ser, nuestro cuerpo físico. Vamos a aliviarlo, retirar todas esas malas vibras, el cargue del cuerpo, ese cansancio. Vamos a reducir todo el estrés. Muy bien, eso. Aquí calentamos el pie de esta manera. Bueno, colocaremos un poco más del aceite. Y, como se veinte, la forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esta manera en la planta de los pies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a utilizar el cepillo para la parte de la planta ¡Suscríbete! 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 Muy bien Entonces, colocamos el aceite. En forma circular, vamos a hacer un masaje. Entonces, vamos a hacer un poco. tenemos aquí músculos grandes es por ello que hacemos un poquito más fuerte para relajar toda la parte del músculo vamos con los nuditos 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 vamos desinflamando toda la parte de las piernas vamos con la parte posterior de las piernas vamos con los nuditos vamos con los nuditos vamos con los nuditos vamos con los nuditos muy suave muy bien así vamos con los nuditos 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 los nuditos vamos con 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 los nuditos agradable, vamos calentando esta zona muscular pues un poquito vamos haciendo presión una yemita de los dedos hacia alrededor de los lados de la columna super suave de esta manera aseguramos de que toda esta zona esté siendo masajeada un masaje es mucho más profundo entonces la zona del cuerpo los hombros en esta zona estamos masajeando a la vez y terminamos de esta manera una yemita de los dedos muy bien y vamos por la zona de abdomen el aceite lo colocamos todo alrededor también quita y agar quita 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 Y ya está. La parte del ombligo. Muy bien pues. Muy bien. 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 Vamos muy relajadita y a la vez hidratada toda la parte del estomago. Muy bien. Concentrándose en el centro del cuerpo. Entonces aquí es el ombligo. Muy bien. 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 por la zona del cuello de esta manera muy suave super suave la parte del cuello toda esta zona delicada del cuello vamos a tranquilizar a relajar pues bien conectamos solo con el pulgar relajamos el cuello muy suave relajamos nuestra mente absorbemos esas nuevas energías todas las cosas buenas mientras relajamos nuestro cuerpo tenemos mucha relajación nos hemos relajado nuestro cuerpo a través de nuestra mente hemos relajado nuestro cuerpo físico pues estamos descansando la mente a través de la relajación sostenemos una respiración muy relajada relajada muy tranquila para internamente nuestro cuerpo balancear con el masaje de nuestro cuerpo muy bien pues vamos a empezar un masaje relajante en el cabello de esta manera de esta manera terminamos cerrando esos esos nervios esas ansiedades pues cerramos el ingreso a nuestro cuerpo de todas esas malas vibras todos esos aspectos negativos que pues nos estresan nos cansan de esta manera con la guiomita de los dedos un suave masaje empezamos desde la mitad de la cabecita super relajante vamos a utilizar la peinilla pues para cepillarlos dividimos en dos partes tres en dos partes vamos a utilizar un salto y en dos partes vamos a utilizar si vamos a utilizar la parte más gruesa de la peinilla pues terminamos con un peinado hacia atrás de los cabellos con un peinado hacia atrás de los cabellos muy bien tenemos muy relajada la mente un cuerpo tranquilo entonces con mucha nueva energía espero que le haya relajado excelente gracias 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 Gracias.